Doctor Antanas Mocus, usted sin duda ha liderado la campaña por el sí al plebiscito, por el sí en el plebiscito hoy se firma el acuerdo de paz de Colombia tras más de 50 años de guerra. ¿Qué decirles a los colombianos? Bueno, un poco la manera en que se procede es como el final de las obras musicales propias de la música clásica, o sea, uno cree que ya se terminó, ya es el último acorde y de nuevo aparece una segunda voz y de nuevo se tocan las mismas notas como con otro énfasis. ¿Por qué? Porque se necesita que mucha gente esté alineada, ya se ha alineado mucha gente en términos internacionales, hay tranquilidad con la Corte Penal Internacional. Ahora el problema es que todavía algunos compatriotas quedan como por incorporar en el coro, digamos. Entonces esperamos que el 3 de octubre ya quede la cosa clara, que no queden resentimientos, que no queden, digamos, como objeciones, sino felicidad. Esos compatriotas a los que usted se refiere sin duda tienen que ver con el expresidente Álvaro Uribe e incluso el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien ayer públicamente dijo que va a votar no al plebiscito, que tiene problemas con lo que se acordó en materia jurídica sobre todo. Sí. Digamos que alguien deje una constancia de esas, pues puede ser interesante. Si contagia hartos votos de esa manera, vamos a ser el oso internacional infinito. O sea, cuatro años construyendo, edificando, construyendo, y después echar todo abajo. Eso no lo recomiendo para nada. Colombia no puede darse ese lujo y el mundo no lo entendería. ¿Usted cree que el mundo entiende que haya hoy algunas manifestaciones que ha programado la oposición, el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, cuando se firma la paz y cuando hay personalidades tan importantes como el rey Juan Carlos I, como Ban Ki-moon, secretario general de la ONU? Pues yo creo que el mundo no entiende muy bien qué le pasa a los colombianos. Es decir, cuestiones que tienen derecho. La gente tiene derecho a votar, no. Tengamos eso bien claro. Ahora, los que votan no deben tener razones. Los que votan sí estamos, los que votamos sí, estamos llenos de razones. Hemos hecho seguimiento a lo que se ha acordado y no hay explicación que internacionalmente pueda presentarse. Acabo de estar en Nueva York, ovación a la entrada, ovación a la salida, no a mí, sino a Colombia. O sea, la gente al oír mencionar la palabra Colombia se emociona porque ve que vamos muy bien. Entonces es muy raro, es un tema, pues yo estaría dispuesto a ponerme la mano aquí al modo uribista si él en estos siete días recapacita. Yo ayudaría a que toda la sociedad colombiana, cada vez que escuchara el himno nacional, pensara en Uribe, el favor que Uribe le haría a la sociedad colombiana alineándose. El proceso de paz genera muchas pasiones y también divisiones en el país. Usted ayer fue atacado por muchos de los seguidores del NO en Boca Grande, aquí en Cartagena. Sí, fue una experiencia que no vivía desde la época de la nacional. Entonces, con la diferencia de que en la nacional de una escolta me sacó al sábado. Aquí estuvimos con Antonio Lizarazo, que es experto en temas electorales, que incluso estuvo trabajando un rato en Cuba. Entonces, Antonio amablemente en algún momento se interpuso entre el manifestante más agresivo y mi persona. Había una señora supremamente brava, pero brava preocupantemente. Entonces le dije, la puedo abrazar. Y la abracé. Le dije, bueno, quedó desconcertada, se calmó. Pero había otro señor que gritaba con demasiado odio. O sea, eso es preocupante. Digámosla. Les fue que ponerle razones y no odios. Y pues esperamos que acojamos todos muy bien los resultados del domingo entrante. Y pues sería muy lindo que en la recta final hubiera un relinderamiento diciendo, en últimas, importa más lo que nos une que lo que nos aleja. Es el profesor Antanas Mocus para Facebook Live de Blue Radio. Profesor, gracias por estos minutos, por esta entrevista aquí en Cartagena. Muy amable, muchas gracias. Pero que siga ahora.